Hola que tal amigos, el día de hoy les traigo un video como limpiar los metales oxidados de su casa Bueno, lo primero que vamos a hacer es usar un cepillo y la pasta que vamos a usar para sacarle el oxidado Como pueden ver, se ve muy oxidado el metal Podemos dar cualquier parte, es más fácil con el cepillo Esta pasta es muy efectiva para sacar todo el óxido ¡Suscríbete al canal! 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 Como podemos ver, ya estamos dando con el trapito Ya se ve la diferencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!